Hola chicos, amiguitos míos, amiguitos del alma. Hoy soy la abuela Gladys y hoy recupero un libro, una edición moderna, pero de un escritor de hace mucho tiempo, que se llamaba José Sebastián Talion. No Talion, Talion, así se debe pronunciar. El libro se llama Las torres de Nuremberg y fue editado por Coligüe en la edición Los libros del malabarista, que tiene una reseña atrás en la contratapa que siempre me pareció muy interesante, porque dice así, estos libros son para los valientes que leen solos, que recién empiezan, pero saben pedir ayuda. Para los pininos que no distinguen la O de un huevito, pero pueden pedir que se los cuenten. Para los chicos que quieren libros todos llenos de letras, como los de los grandes. Y me gusta porque en esta época en que todo es imagen, cuando encontramos un libro con puras letras sin imágenes, que nos ayuda a imaginar nosotros, nuestras propias imágenes, me parece también muy bueno. Y en la introducción, voy a leérselos rapidito, dice así, José Sebastián Talion, sin acento en la O, vivió 50 años, entre 1904 y 1954, ¡puf! hace mucho, en Buenos Aires. Sus poesías para chicos aparecen y desaparecen de nuestras librerías, como esos arroyitos que van, van y durante tramos se ocultan y siguen bajo tierra. Estamos en momentos de emerger. Aquí están las torres de Nuremberg. ¿Dónde quedaría Nuremberg de Talion, el sapito glo-glo-glo, el grillito bochinchero y otras fantasías que se mezclaron en este libro con cosas tristes y juegos de palabras? Hace mucho que no se leen estos poemas, pero Talion, que fue un peleador empecinado, hoy vuelve a plantear las preguntas, que aprendió a formular con los chicos y que seguramente valen más que mil respuestas. ¿Y el pelo? ¿Cómo nos crece? ¿Por cuál de sus dos extremos? ¿Y los peces cuando duermen tienen los ojos abiertos? Y mil preguntas más que luego se las voy a leer. Lo que les voy a leer ahora es un poema como un cuento, como una narración y que parece antiguo, pero que conserva los valores que a pesar de la época moderna tienen que conservarse. Y dice así, Cuentos del pan y del agua. Si errante y solo en la noche llegase un pobre y no hallara más que en silencio y en sombra todas las puertas cerradas, y el niño que esto ha pensado porque luz que piensa es luz que ama, el niño que esto ha pensado tiene estrellas en el alma. ¿Pero de qué serviría su amor al que imaginaba yendo en la noche con sed y con la alforja agotada? Tres noches hace que el niño lo piensa y en su ventana le deja un trozo de pan, junto al pan un jarro con agua. ¿Y con qué fe día a día cuando el niño se levanta corre a ver si el esperado comió y bebió de su gracia? Pero su pobre no llega, no llega el pobre que aguarda y el bien confiado a la noche lo devuelve a la mañana. No sabe el niño, no sabe que alrededor de su casa mientras él duerme las luces de la ciudad no se apagan y que no todas las puertas están de noche cerradas ni faltan algunas monedas para el mendigo que pasa. ¡Oh, si por esto la espera de su piedad fuese vana! ¡Oh, si por esto su pobre, su pobre nunca llegara! ¡Oh, si por ser tan pequeña poco es el pan, poco el agua! ¡Oh, si por ser tan pequeña, fuese por siempre olvidada su caridad, la inocente caridad de su esperanza! ¡Oh, si por ser tan pequeña, escapado por hambre y sed, regresaban! ¡Adiós! decían adiós los sueños de aventuranza, adiós ciudad en que vimos sólo pedruscos y trampas, al ser libres y a morir ocultos nos condenabas. Adiós, oh última y triste libertad de esta mañana. más desde entonces, amigos, pasaron cien alboradas y los jilgueros no han vuelto, no han vuelto, no, a la jaula, pues a mitad del camino pudieron ver la ventana, la ventana, el agua pura y el tierno pan junto al agua. ¡Qué bello, niño, tu fe! dijeron en su alabanza. Niño, niño, te queremos, le dicen hoy cuando cantan. Tal vez tú mismo no sepas todo lo bueno que salvas, libertad, gozo del cielo, aire, vuelo, canto, rama y el nido nuestro feliz en el rincón que lo guarda. Niño, niño, por tu amor ya tiene el nuestro su casa. Pero él sabe que no solo tienen un nido y se aman, sabe que hay tres pichones bajo las plumas doradas, lo sabe desde que vio la fiesta que les llevaban, fiesta de todos los días, blanca, miga y agua clara. Por eso, pronto, muy pronto, cuando les crezcan las alas, irán los tres guirgaritos a cantarle desde el alma. Bueno, ¿vieron qué hermoso cuento de de amor y de enseñanza? Un beso, nos escuchamos pronto. ¿vieron qué hermoso? ¿vieron qué hermoso? ¿vieron qué hermoso? ¿vieron qué hermoso?